¿Qué pasa si el dólar aumenta? El dólar aumenta porque no queremos quedarnos con los pesos. No queremos quedarnos con los pesos porque no ha podido el gobierno hasta aquí, y últimamente menos, generarnos confianza respecto de la moneda de curso legal. Para hacer política económica vos tenés que tener la chance de generar expectativas. Para generar expectativas tenés que ser creíble, tenés que generar confianza. Y la credibilidad, la confianza, son hijas de la reputación. Y la reputación es haber cumplido lo que dijiste que ibas a hacer. Bueno, el gobierno no tiene nada de eso. Entonces, si eso en algún momento se nota en la preferencia o no que tenemos por la moneda, que es la moneda que imprime el Estado administrado por un gobierno determinado, por este gobierno. Es como si vos tenés algún amigo que sea impuntual, por ejemplo. Muchos. Bueno. Esos amigos impuntuales siempre te dicen, mirá, hoy llegué tarde porque justo me quedé haciendo. Hoy justo tuve un tema de tránsito. Lo que pasa es que fui al río, viste, y tuve siempre una excusa distinta. Pero siempre llegan tarde. En algún momento, vos ya le dejás de creer la excusa, y empezás a mirar los hechos, que lo que sucede es, ¿qué reputación se hace el impuntual de impuntual? De que no cumple. El gobierno, ¿qué reputación se hizo? De que todo lo que te prometió que iba a pasar, no lo cumplió. No, en el 2016 te dijo que la inflación iba a ser 25% y fue 40%. En el 2017 te dijo que iba a ser 17% y fue 25%. El año pasado te dijo que iba a ser 15% y fue casi 50%. Y este año te dicen, la inflación va a ser de enero a diciembre, 23%. Eso lo votaron en diciembre. Y ya está claro que la inflación a marzo va a ser 10,5%. Entonces, ¿por qué creerle al gobierno respecto a lo que te cuenta? Te dicen, ahora, bueno, estamos tranquilos porque en abril repunta. Si le creciéramos al gobierno, el dólar no subiría, porque si la cosa repunta, el dólar tendría que bajar. Pero claro, como no le crees, porque si vos sabés que la cosa repunta, suponés que el dólar en el futuro va a ser más barato, porque está más tranquilo. Pero si es más barato en el futuro, no tenés por qué comprar hoy esos dólares. Bueno, los compras hoy, ¿por qué no crees que vaya a repuntar en el futuro? O sea, que vaya a bajar el dólar en el futuro. Entonces, toda esta expresión de falta de confianza se termina viendo en una suba del dólar y en un gobierno que lo corre de atrás, con una tasa de interés que vale el 68%, que es la morfina que eligió el gobierno para contener el dólar. Bueno, vos lo planteás como una cuestión de falta de credibilidad. Entonces, ¿no podemos esperar cambios o que sean efectivos esos mecanismos en el corto plazo? Porque la credibilidad no se construye de un día para el otro. Exacto, justamente no la podés construir. Si no tenés reputación, es muy difícil construir la credibilidad. Y claramente, ¿este gobierno qué está haciendo? Sustituye la falta de credibilidad con dos herramientas. Una, la tasa de interés. Te dice, no me creas a mí, te pago mucho, mucho, mucho. Te prometo, te juro que llego temprano y te pongo este premio para que me creas. Tasa de interés. Y si no, te dice, si no me crees a mí, creele al Fondo Monetario Internacional. Eso te dijo el año pasado. Tampoco le creíste. Entonces, ahora dijo, está bien, no le creas al fondo. Creele a todos estos dólares que voy a empezar a vender todos los días. 60 millones por día para que vos compres todo lo que quieras. Ok, no alcanza. Porque si el dólar sube hoy, está subiendo sabiendo que esos dólares que vienen se van a vender. O sea que los precios del presente descuentan la información que conocemos del futuro. O sea que esa oferta de dólares ya está descontada. O sea, bueno, pero van a vender en el futuro. Yo no creo ni que bajen con esa venta. Por eso hoy estoy dispuesto a pagar 44, creo que en este momento que hacemos la nota vale 44, 50 el dólar. Estoy dispuesto a pagar eso porque me parece que, digamos, excepto que aparezca la plata de la cosecha y habrá que ver si eso morigera, digamos, el aumento del dólar. Lo que está claro es que el gobierno tiene cada vez menos herramientas para construir esa credibilidad que no construyó entre esas y menos. Bueno, el FMI le dejó menos herramientas todavía. Esos remates de esa cifra de dinero son pocas como para insinuir el mercado. Son pocas y en realidad lo más complicado es que el Banco Central tiene poder de fuego, tiene reservas producto del primer y segundo tramo del préstamo del fondo. ¿Qué sucede? El fondo le dijo vos podés comprar si el dólar está por abajo de esto o vender si está por arriba de 50. Y esas bandas de flotación están bien en un libro de texto. Pero la realidad nunca se puede representar en un libro de texto. En la Argentina cuando el dólar sube nos ponemos todos inquietos. Y el problema no solo es el precio, sino la volatilidad. Es como cuando viajas en avión. El problema no siempre es la altura, sino la turbulencia. Es lo que más te asusta más que la altura del avión. Si el dólar valiera 44 pesos y hubiera subido a principio de año, valía 38,50. Subía 2 pesos en enero, 2 pesos en febrero, 2 pesos en marzo. No hay problema. Pero subió 12% en marzo. Todo junto. Se sacude mucho, te preocupa. Entonces, claro, el precio te asusta porque sube muy rápido. Y eso es lo que el fondo parece no haber entendido cuando trazó esas bandas que hoy son el corset. Porque hoy la Argentina relegó la posibilidad de hacer política monetaria. Hoy la Argentina, para hacer política monetaria, tiene que pedir permiso. ¿A quién? Al fondo. Que cómo funciona históricamente. El fondo nunca te pone condiciones para prestarte plata. Te presta plata para ponerte condiciones. A ver, hablaste de un dólar a 45 pesos, se está vendiendo aquí en Posadas. Teníamos inflación con un dólar planchado durante varios meses. ¿Cómo puede impactar esta nueva evaluación del 12% en precios, tarifas, cuestiones que son muy sensibles para la calidad de vida de la gente? Mal. Porque vos tuviste inflación con un dólar planchado de noviembre a febrero. Y el argumento que te daban era que en realidad el dólar subió más de 100% el año pasado y los precios subieron 50%, todavía le quedaban a los precios un tramo para recuperar. Bueno, hasta el cierre de ayer, el dólar había subido 16,5% y los precios a fin de marzo acumulado, menos de 11%. Con lo cual, otra vez, el dólar le está ganando los precios. En realidad, lo importante no es... O sea, en Argentina trasladamos la devaluación a los precios. Pero lo que se está trasladando es la falta de confianza en la moneda local. Es decir, el dólar sube porque baja el peso. Los precios suben porque baja el peso. O sea, si yo le creo menos al peso, entonces te pido más pesos por mi mercadería. La inflación es la expresión de la falta de confianza en la moneda local. Bueno, el presidente en sus últimas alocuciones públicas se ocupó de dejar en claro que el rumbo económico que está tomando actualmente la Argentina es el único posible y que cualquier otro planteo que se haga es facilismo, es irreal, es un atajo. ¿Vos lo ves del mismo modo? Bueno, yo creo que el gobierno te pidió mucho esfuerzo y no te dio nada en estos tres años. Eso no quiere decir que no haya que haber hecho nada. Yo creo que había que hacer cosas. A mí me parece que la Argentina tiene dos tipos de problemas. Problemas de corto plazo y problemas de largo plazo. Los problemas de corto plazo es que hoy no te alcanza la plata para llegar a fin de mes. Te diría yo, te sobra mucho mes al final del sueldo. Entonces, vos tenés un equipo que se está yendo al descenso, tenés que hacer que tu equipo de fútbol tenga una estrategia para no descender. No es la misma estrategia para no descender que la que tenés que usar para salir campeón. Hoy tenés que frenar el aumento de tarifas, bajar la tasa de interés que cobran los bancos con la tarjeta, frenar el aumento de las naftas. Y eso no es hacer socialismo. Obama en el 2009 se compró Chrysler y Ford en la crisis de la subprime. Porque el Estado salió a sostener la economía. ¿Eso permite que la economía se desarrolle en el largo plazo? No. En el largo plazo tenés que generar otro tipo de condiciones. Ahora, en algún momento tenés que frenar con el ajuste. Y poner una moneda en el bolsillo de los que viven de un salario. Porque si no, el ajuste lo paga siempre quien menos tiene. En tiempos de crisis, los gobiernos tienen que discutir cómo se reparten los costos de la crisis. Y si vos mirás la bolsa, desde el 2015 hasta acá, todas las empresas valen 17% menos, menos las eléctricas, las de gas, las de peaje. Hay ganadores y perdedores. Entonces, hay que sentarse con los ganadores y decirle, pues bien, acá ustedes qué van a poner. Una vez que salís de la crisis, podés ir al largo plazo y buscar qué condiciones te permiten salir campeón. Que no es ni el mismo técnico ni el mismo equipo. Tenés que buscar otro tipo de jugadores, otro tipo de planes. El puente que une la solución de corto con el desarrollo de largo es el rol de la política. Es lo que supone sentar a quien piensa distinto a dialogar para encontrar soluciones que sean distintas de las del pasado. ¿Qué te ofrecía el gobierno del pasado? Te decía, mirá, vos seguís usando las soluciones de corto plazo que así te podés convertir en un país desarrollado. Y no funcionó. Porque atando la realidad con alambres, no podés ser competitivo. Y el que está ahora, te dijo, mirá, para ser desarrollado, aplicá las soluciones de largo plazo en el corto. Y te multiplicó las tarifas por 17. Y te dijo, pagá lo que valen las cosas. Y en el medio tomó 100.000 millones de dólares de deuda, no achicó el déficit, subió la inflación, subió la pobreza y se achicó la economía. Tampoco anduvo eso. Bueno, entonces, la solución tiene que ver con salir de este desierto en el que nos dejaron caminando solos los argentinos y transitar el camino del desarrollo una vez que salimos del desierto en el que estamos. Sos un economista, pero hablas mucho de política. ¿Cómo es el surgimiento de estos economistas libertarios que propugnan esto de prescindir más bien de la política y pensar la economía solamente desde el purismo de los textos? Bueno, yo no comparto ni eliminar el Banco Central, que es como decir que eliminar la imprenta, ni cambiar el papel con que se imprime. Yo creo que el problema es la credibilidad del imprentero, que no está funcionando bien. Bastardear... Una cosa es cuestionar a los políticos, que me parece razonable porque no nos han dado resultados. Pero la humanidad desde la Revolución Francesa en adelante encontró en la organización republicana un modo de que el que es más fuerte no se imponga sobre el más débil a fuerza de garrote. La organización republicana tiene en la democracia el mejor modo de gobierno para representar a las mayorías y a las minorías. El ejercicio de la democracia se transita alrededor de la política, porque nosotros no gobernamos sino a través de quien nos representa. Y está bien, porque es el menos malo de los sistemas que encontramos. Y esto quiere decir que no hay una tecnocracia que te salve, porque para que la tecnocracia funcione necesita reglas de juego e instituciones, que son mucho más importantes que muchachos que gritan en la tele o que alocadamente sugieren que el desarrollo de las naciones se da con recetas de cocina, que porque funcionaron allá, tienen que funcionar acá. Te voy a dar un ejemplo. Perdón, recetas que no se aplicaron en ningún lado también. Pero hay que decir que funcionaron. Tomemos un ejemplo. ¿Funciona la misma receta para la Argentina en general que para Misiones en particular, que es 90% frontera? No. Bueno, un país que es el octavo territorio del mundo, que tiene una baja densidad poblacional. No debe pensar una solución que sea diversa, que contemple las realidades de nuestro pueblo, entendiendo que es un pueblo multicultural, con una geografía de nuestra hermosa tierra colorada aquí, o de la aridez del cuyo. Digo, no se tiene que pensar cómo desarrollar nuestra minería de manera saludable, nuestro campo, cómo agregar valor con nuestros servicios. Argentina no es toda igual. ¿A vos te parece que se resuelve de un mismo modo? ¿Vos pensás que Estados Unidos tiene el mismo planteo económico para California, que para la costa del este, que para lo que es el belt productivo del centro de Estados Unidos, por ejemplo, para Wisconsin? No. Son países que se pueden pensar desde un federalismo, en donde la técnica se somete a la política, porque la política es el ejercicio de la democracia, que te representa a vos, que me representa a mí, que nos representa a todos. A ver, hablaste de política, hablaste de credibilidad. Desde el gobierno insiste con la idea de que esta falta de credibilidad que hay en la economía argentina, tiene mucho que ver con la posibilidad de que vuelva Cristina, o que incluso que no sea reelecto Macri, sino que sea reelecto cualquier otro candidato, en una suerte de reedición de este planteo que suelen hacer los presidentes de Yo o el Abismo. ¿Cómo ves eso? Bueno, ¿qué es un planteo electoral? Si la determinación de lo que vale el dólar depende de una elección, es que gobernaste mal durante tu periodo. Porque si gobernaste bien, vos viste muchos países en donde el dólar fluctúa demasiado según una elección de diputados hace dos años, o ahora de presidente. No. Lo que me parece es que, además, tu proyecto político, si planteás vos o el abismo, es un proyecto político muy pobre. Porque vos me prometiste que venías a unir a los argentinos. Y unir a los argentinos quiere decir sentar en una misma mesa a lo distinto. Porque el diálogo sucede entre quien piensa distinto, no entre quien piensa del mismo modo. Eso es unir. El liderazgo se ejerce sobre la totalidad, no sobre una parte que convalida y aplaude lo que vos decís. Y a mí me parece que cuando vemos al Poder Ejecutivo enojado con las consecuencias, tenemos un problema de liderazgo. Yo quisiera ver líderes que se enojan con las causas y que trabajan sobre las causas. Que no gritan y que no se enojan con lo que no les salió, sino que se enojan consigo mismo porque no generaron resultados. Y hasta acá solo ofrecen explicaciones. ¿Cómo es el futuro en materia económica? Primero, lo que queda de este año. Si creés que, como vienen anticipando fuentes oficiales, habrá una reactivación en algún momento. Se hablaba de a partir del segundo trimestre, esto es poco probable, pero bueno, por lo menos en algún momento del año. Y fundamentalmente, y me parece más importante, ¿qué puede pasar a partir del año próximo? Lo escuchaba hace unos días a Guillermo Nielsen, diciendo que el FMI, acusando al FMI de hacer proselitismo para Macri por haberle prestado todo el dinero para su último año de campaña y dejarle todos los vencimientos para el que viene. Bueno, esto que decís del FMI, claramente es así. El adelanto del programa de desembolsos del fondo. El fondo nos prestó plata. Ponerle en tres desembolsos, en tres pagos. Un poco, un poco y un poco. El último poco era en el 2020. Adelantaron todo en el 2019. Y el argumento que le plantean al fondo es, ojo, que si perdemos nosotros viene Cristina. ¿Qué hace el fondo interviniendo en el curso de acción de un país que es soberano? Aunque a mí no me guste Cristina, ¿por qué tengo que aceptar que un tipo afuera de mi país tome posiciones respecto de lo que pasa en mi país? Eso no quiere decir creer que el malo es el fondo. El malo no es el fondo. El malo no es el que te da la tarjeta de crédito. El error es tuyo como la usás la tarjeta de crédito. Por supuesto. Y en ese sentido el gobierno se la patinó toda, amigo. Se la gastó toda. Y entonces quedó condicionado por el fondo. A mí me parece que el hecho de poner el condicionamiento respecto de qué puede pasar para el resto del año, no hay buenas noticias. No las hay. Porque el punto de partida que tenemos es malo. Porque el año pasado perdimos 12% en términos concretos de poder de compra en promedio, salarios contra precios. Y este año nada indica que vayamos a recuperar el terreno perdido. Con un consumo caído, con inversiones que con esta tasa de interés no tienen sentido, solo resta esperar el milagro de las exportaciones. Y esperar también que el mundo no nos dé malas noticias. Ayer Turquía estornudó y a nosotros nos dio neumonía. Cualquier cosa que pase, el Brexit se aplazó ayer hasta el 22 de mayo de este año. Si eso sale mal, otra vez vamos a tener turbulencia internacional y otra vez vamos a tener problemas domésticos. Argentina es un país muy vulnerable, producto del modo en que gestionaron la política económica, los de antes y también los de ahora. Pero a finalizar, ¿cómo es posible que nos estén faltando recursos? Uno analiza lo que ha ocurrido desde que asumió Macri hasta la fecha y uno ve que se ha, bueno, supuestamente se está ahorrando mucho dinero por una corrupción que ya no estaría, por un lado. Por otro lado ingresó mucho dinero a partir del blanqueo. Se ahorró un montón de recursos a partir del recorte de subsidios, sumas millonarias. Entraron dinero fresco a partir de, primero, de toma de deuda en el mercado voluntario, luego a partir de los dólares del FMI. ¿Cómo es posible que después de todo eso estemos en crisis? Es una excelente pregunta para hacerla del gobierno. Yo creo que gestionaron mal. Yo creo que todo lo que pidieron prestado tampoco se vio en obras o en mejoras de la competitividad. El gran valor que la argentina necesita hoy es poder empezar a dejar de exportar productos primarios y exportar trabajo argentino. Y te voy a dar un ejemplo de cómo funciona el paradigma. Porque no puedo responder más que los resultados dan cuenta de que hicieron mal las cosas. Pero te cierro con este paradigma. Mira, el año pasado, la semana pasada, el gobierno anunció que ahora se puede comprar puerta a puerta, ¿viste? Yo sé que acá vos podés pedirte y te lo vienen con una motita. Acá tenemos puerta a puerta hace mucho. Puerta a puerta hace mucho. Pero en la Argentina ahora, si vos querés comprarte algo por DHL, acá también te lo podías pedir, te abrías un box en Asunción y te lo traías. Pero en general, el sistema no funciona así en todo el país. Entonces te podés comprar puerta a puerta. Entrás, no sé, a un lugar que viste en Instagram, que produce zapatillas que te gustan, apretás un botón, se sube eso a una caja y DHL te lo pone en la puerta de tu casa en una semana. Yo creo que está bien eso. ¿Qué es lo que no anunciaron? ¿Cómo vender puerta a puerta? Porque no lo tienen en la cabeza. Entonces, alguien que produce mates artesanales, que podría vender al mundo y podríamos, me encantaría que hoy a la tarde me pregunten cómo vendo más, cómo usar las plataformas para vender más. Y no te lo preguntan, porque tu mercado es posadas. Ahora, si vos sos un posadeño que produce un mate artesanal que es de exportación y tenés, por ejemplo, el año pasado uno de los futbolistas de la selección francesa tomando mate. Tenés una oportunidad para construir una historia, por ejemplo, con eso. Entonces, vos podrías trabajar como un productor chiquito, pero de mucha calidad, de este tipo de producto. ¿Por qué no intentás vender un set de mate a Amsterdam en Holanda? O a París, o a Milán, o a Roma, o a Londres, o a, qué sé yo, Ohio. Andá a intentar exportar eso. Imposible. Ahora, para comprarte, en vez de un mate, lo que vos quieras, de Ohio, de Milán, de Londres, de Roma, apretás un botón y te llega. Para venderlo, 700 trámites. Seguimos pensando mal, porque estamos muy concentrados en exportar nuestra materia prima, que está bien, pero vamos a seguir festejando que le vendemos huevos a los indios y que ellos nos venden productos terminados. No terminamos de salir del esquema que te damos hace 200 años. Y ahí la política tiene un enorme desafío. Porque perdió la oportunidad Cristina, porque Mauricio también la perdió, en el sentido de lo que sirve la política. Que es devolverte la posibilidad de tener un proyecto de vida. De saber para dónde crecer, de tener ganas de ir para un lugar determinado. Nos quitaron las herramientas. Y eso no es económico, eso es político.